¡Suscríbete! Se va a poner bien la tosa Llegaron las chacalosas Son cuatro viejas de balada De esas que a todo le atora Y vienen pisteando las pruebas Seguro andan festejando Que en la ciudad de Chicago Un caler grande sacaron Hay que decir saludita pa' todas las chacalosas Que esta perla de Remi Que traigan bolca y cerveza Y que se hace que la banda A tocarles en la mesa Para celebrar no alcanza Siete días para la semana Para andar en su equipo Para celebrar no alcanza No sé Miguel compa ochenta Vaya para donde vaya Amigo del compa cinco Juntos andan contoreando También le apodan en mañas Tienen una odiando paseando Son números importantes Que al cien andan Cerebrando Ochenta y diez compa cinco Por el maleco se miran Escuchan buenos corridos Se los canta Diego Rivas A la eres como el bebido Dándole gusto a la vida Traigo el fin de semana Y hay que empezar a pistear Pa' iniciar quiero te de cate Pucana para bajar Algo que traigo en la bolsa Que al rato van a probar Traigo sabor chabacana Fresa y de coco también Amar y la dejé en casa Cristal no quiso comer Pero reina me acompaña De Colombia la mujer Cachuchas camuflajeadas Al estilo militar Y los encargan mis plebes Cuando los mando a chamear Cero y cuatro por cuatro Con radio y su celular Le dicen los tres melones Porque siempre andan rapados Si les da sino un trabajo Lo hacen y se ven calmados Las corvalos los traicionan Tienen nervios alterados Tienen nervios alterados Hay en Phoenix, Arizona La vendió en fue testigo De un agarre con mañosos Ahí perdimos a un amigo Aquí nomás tres pelones Con puros cuernos de chivo Con puros cuernos de chivo Además cuatro por cuatro Van bien retacadas De mota Dicen que van con el güero El de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente Y trabaja bien pesado Con gente de California De Detroit y de Chicago Anda en fueras trocas nuevas Por supuesto bien armados Su compadre lo acompaña Porque es un vieil compañero Son igual de enamorados Y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres Las armas y carros nuevos Me dicen el veinticuatro Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman te cante Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se anda rifando la muerte Que ya vengan los barreres A cantar de mis corridos Traigan pérditos y cerveza También botella de vino Y hay un cordial saludo Y hay un cordial saludo para mi compa Fermín Y mi compa Cheferote Y vámonos pa' Sinaloa Nomás por andar andaba Por las calles en los barras En mi camioneta vieja En mi camioneta vieja Casi noche y detardada Que te dice una plebita En aquel portal sentada Que pase dos o tres veces Con la música potente Me gustó tanto la plebe Que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita Se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá Que fue el que vino Y no más nada a mi plebita Caray, ¿por qué no me animo? Algo pasó en Culiacán Amaba gente muy grande Madre nos puede parar Es pura raza pesada Ellos son la autoridad Y la ley se nos ampara Es gente de alto poder No cabe la menor duda Nada les pueden hacer La policía los ayuda El mejor así se fue Que estar en la sepultura El valor te da poder El poder te da dinero El dinero da placer Y así es en el mundo entero La mafia viola la ley Y la ley tiembla de miedo Que bien retumba la bala Sigue la gente de fiesta Se escucha morada la acera Así la raza festeja Son sus juguetes las armas Y su elirio las viejas La ley mejor no investiga Ya saben de quién se trata Conocen bien a esa gente Le llaman la chiqui mafia Pero nadie dice nada Porque la que va la maldad Astutos en los negocios Galanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos De que la pueden, la pueden De que la pueden A Javier Torres, señores Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la piedra herida Javier Torres anda herido Y le anda herviendo la sangre Dice que esos asesinos Jamás podrán perdonarle Porque lo del cagoncito Le trae recuerdos muy grandes Había una fiesta en la sierra La almetra y se trastronaban Había perico y licor Muy a gusto la pasaban Con un cuerno entre sus manos El jefe los observaba El festejo es pa' su gente Pa' sus hombres de confianza Los que se juegan la vida Para cuidar de la espalda Ellos también se merecen Pegarse una destrampada Con un cuadro de lavada Y botella de tequila También cerveza y bocana Alegre se divertía Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar DJ Jesse